Música Ya no hay reconciliación, hoy es punto de aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura nuestras travesuras Las historias de amor en el pasado quedó ¿Y ahora cómo le hago yo? Si mis planes a su lado son mejor En las noches no sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin nada, luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumir tanto se puso celoso, el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Por las noches no sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin nada, luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y hoy, yo sigo mi camino, ya no está conmigo Porque le valió, ya de plano se acabó Se fue sin decir adiós Se acabó Se acabó